Voy a fumar un gallito, con este analito, quiero quemar Saque la plumita, la pleta de guay para volar No quiero bajar, cada toque va pegando más y más Ando siempre bien calmado, casi siempre ando atizado Porque dama por un lado me verá En la senda he navegado, y no me la doy de bravo Pero listo pa'l que se quiera pasar Vámonos pa' Mazatlán En las playas tranquilo me verán Me gusta disfrutar En California es donde tengo amistades de verdad Por USA y me verán Y pa' divertirme ya del Mazatlán Y sé que no soy gente importante Pues con mi presencia siempre doy a respetarme Agradezco los consejos de mis padres Ando siempre bien calmado, casi siempre ando atizado Con mi dama por un lado me verán En la senda he navegado, y no me la doy de bravo Pero listo pa'l que se quiera pasar Vámonos pa' Mazatlán En las playas tranquilo me verán Me gusta disfrutar En California es donde tengo amistades de verdad Por USA y me verán Y pa' divertirme ya del Mazatlán Y sé que no soy gente importante Pues con mi presencia siempre doy a respetarme Agradezco los consejos de mis padres